Gobernador, mire, mire, ya tengo canas, somos varios los que tenemos canas, el juez federal amigo, que siempre encuentra razones, yo conozco esto en Córdoba, el doctor Busto Fierro, la red de Menem, mire, ha pasado tanta agua bajo el puente, como le decíamos, ni la política nació cuando usted llegó, ni el periodismo tampoco cuando nosotros estamos acá. ¿Qué pasó hoy? Lo que estaba cantado que iba a pasar. El juez, antes de que el gobernador cometa un delito que nunca pensó en cometer, pero generó un estrépito y una discusión todo el fin de semana, le dio la razón al gobernador. El menos común de los sentidos, gobernador. Más papelones que rebeliones, ¿no? Claro, ¿por qué? Está bueno esto, la creatividad. Así están, como en un juego de cincha, la nación con las provincias. Se lo dijimos el viernes al gobernador Torres, ¿a dónde vamos con esto de cortar el grifo a una situación preconstitucional? Mire, caudillos, como tantas otras cosas, eran los de antes, ¿no? Los muchachos de antes no usaban gomina. Caudillo era Chacho Peñalosa, en serio. Caudillo era Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, el Manco Paz. Esos regaban con su sangre el suelo de la patria que no era tal. ¿A dónde estamos parados? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Mirá, estos eran, estos eran en serio, ¿no? Los unitarios con los federales, la divisa rojo punzó con los azules. Ya sé, me dirán, bueno, así fue que entre azules y colorados, la Argentina es la santinomia. Poneme la otra, ¿no? Chicos, lean historia. En el siglo XXI, un grupete de políticos nos quiere llevar a esto. Mirá, Unitaria Federal, la patria, pobrecito, pobrecita, tironeada. Esas eran pictografías de la época. No, no, acá es mucho más, mucho más módico todo, ¿no? Acá hay rebeldes que no terminan siendo más que títulos para un tuit, algún posteo de TikTok. Como dijo el gobernador Nacho Torres, hemos ganado la centralidad. Esta era la gran batalla. La gran batalla era los asesores de imagen. Dice, dale, Nacho, esto. Con esto vas a ganar centralidad. A todos, ¿eh? A Yaryora, a Frigerio. Hay algunos más zorros que otros. Dice, no, pará, pará. No me conviene la centralidad. Ahora que no hay líderes, salvo mi ley, que es el líder sin partido, digamos, el líder sin territorio aparente. El líder compartido, pero sin fuerzas en el Parlamento. Pero el peronismo es un hormiguedo pateado, el radicalismo es un hormiguero pateado, el pro está quebrado junto por el cambio, no existe más. Entonces, ganemos centralidad. Se ofendió un poquito el gobernador cuando le dije, pero gobernado, si ya tiene la jugada armada, si ya le presentó a un juez amigo que le hace un fallo como, ¿cómo se llama el apellido? Sastre, ¿no? Hice un traje a medida el juez federal de Rawson. Si ya tiene la jugada armada, ¿para qué le estrépito? ¿Para qué la arenga voy a cortar? Me decían algunos inversores, ¿no se da cuenta, Torres, que los inversores están viendo que, así como un día se le ocurre cortar el grifo porque se pelea con la nación, mañana se le ocurre cortar el grifo a los Chávez porque no le cayó bien una inversión privada? Como decía Eduardo, lo están mirando, ¿no? O a Quintela que para justificar una provincia detonada manda a refinanciar una deuda y se mete en un default para arrastrar los bonos argentinos, ¿no? El tigre de los llanos, Quintela, el gatito de los llanos. Estaba tan cantada la jugada de Nacho Torres. Mirá el viernes, el viernes, en un diálogo extensísimo, de una hora casi que tuvimos, primero estuvimos con Franco, es lo que charlábamos con él. Mirá. Acá rápidamente debería aparecer el árbitro, la política no se pone. Tiene que aparecer el árbitro. Es la justicia. ¿Usted va a recurrir a algún juez federal con una decisión, con un recurso de amparo expeditivo para que se pronuncie antes del miércoles? Totalmente, lo vamos a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? De hecho lo hicimos hoy. Ya está presentado. ¿Ante qué juez federal? Al juzgado federal de Rawson que es donde tenemos sede nosotros. ¿Es el mismo que le dio la razón en el tema transporte? El juzgado federal de Rawson y a la corte. Hicimos dos presentaciones. ¿Es el mismo que le dio la razón en el transporte? Con los fondos del transporte. O sea que usted tiene la presunción de que antes del miércoles le va a volver a dar la razón en este caso. No, puede ser que no. Y en el caso que no me la dé, tendrá razón el Gobierno Nacional. Gobernador, mire, mire, ya tengo canas. Somos varios los que tenemos canas. El juez federal amigo. Que siempre encuentra razones. Yo conozco esto en Córdoba. El doctor Bustofierro, la red de Menem. Mire, ha pasado tanta agua bajo el puente. Como le decíamos, ni la política nació cuando usted llegó, ni el periodismo tampoco cuando nosotros estamos acá. ¿Qué pasó hoy? Lo que estaba cantado que iba a pasar. El juez, antes de que el gobernador cometa un delito que nunca pensó en cometer, pero generó un estrépito y una discusión todo el fin de semana, le dio la razón al gobernador. Mira, así pasaba. Título, ¿no? El juez de Rawson, el juez de Rawson, el juez federal, el doctor Sastre, no le ordenan la restitución de lo que le retuvo la coparticipación. Insta a las partes a que renegocien. Alguien me dijo, ah, mirá vos, la justicia metiéndose en una renegociación de deuda. ¿Quién gobierna el país? ¿Los jueces federales? ¿La Corte Suprema? ¿Pero qué está en discusión en el fondo, en este juego de cinchas? No son los votos. No son los votos que votar, que le pusieron a mi ley en las urnas con los votos de los gobernadores. No está en discusión la legitimidad de origen. Gran nota de Martín Rodríguez Llebra hoy, de nuestro colega. Yo, no, 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 no es eso lo que está en juego. A mi juicio, lo que se ha puesto en evidencia, en relevancia de lo que veníamos charlando hace un rato en el pase, son o es la legitimidad de ejercicio, los presupuestos provinciales y nacionales. Los gobernadores estaban acostumbrados al manual clásico de la política. Cuando las papas les quemaban, se tomaban un avión, se subían a un jet, bajaban en aeroparque, negociaban con el ministro de economía amigo y si no era amigo se amigaban. Y con eso, látigo y billetera, así hizo el peronismo toda su vida. Domesticaba a gobernadores y los gobernadores se iban con la platita. ¿Qué platita? La que emitía el Banco Central. Inflación, plata espúrea. ¿Y quién pagaba la cuenta de los gobernadores que mantenían el equilibrio fiscal y la nación dadivosa, con Sergio Massa y su plan platita? Que le dio a Arcioni, el gobernador anterior, todo lo que necesitaba para que no se le incendiara la provincia. Usted. Entonces, yo lo escuchaba hoy al gobernador Siloto de la Pampa. Fiscalista de la primera hora. Siloto, gobernador. Usted, kirchnerista, ¿no? Peronista de la Pampa. Usted no perteneció, no apoyó los cuatro años de despilfarro, emisión monetaria récord, pobreza récord de su amigo Sergio Massa y de su amigo Alberto Fernández, o se olvidó? Porque yo lo escuchaba con Eduardo y parecía que yo, mi presupuesto, mi provincia, ahora todos se han vuelto pulcros, pero siempre con el auxilio de la nación. Y se lo dice alguien que viene de Córdoba, que por supuesto hemos siempre, desde el periodismo, la política, la discusión pública, denunciábamos la simetría con la nación. Pero la simetría donde se beneficiaba a la provincia de Buenos Aires se acaba en detrimento de las provincias. Ahora no hay plata para nadie. Se lo preguntamos a Caputo el otro día. Porque las 31 líneas de colectivos que todavía sigue subsidiando el transporte, también es una regla no pareja. Pero si no hay plata, no hay plata para nadie.